Hombre señores, muy buenas a todos, que tal estamos, yo soy Vaya Tieso Estamos de vuelta aquí con un nuevo vídeo para el canal Esta vez chavales os traigo un vídeo, es un challenge ganando solo con armas de mis rivales Es decir, yo desde que caigo tengo mis primeras armas Luego mato al primer rival y tengo que coger sus armas obligatoriamente y soltar las mías A partir de ahí, ganamos la partida chavales Una partidaza, que la verdad ha quedado bastante guapa, espero que le deis un gran apoyo Ya sabéis chavales que no habrá directo en esta semana y media hasta el viernes que viene Que llego aquí a Sevilla de nuevo, me olvido de vacaciones, como bien lo he informado en el anterior vídeo Así que nada chavales, muchas gracias, espero que disfrutéis el vídeo Y si os gusta de verdad los challenge, no olvidéis decirme por los comentarios Que challenge queréis que haga para el siguiente reto Me olvidaba chavales deciros que el vídeo se escucha un pelín bajo Porque la verdad el vídeo fue grabado a las 2 y pico de la madrugada Y obviamente mis padres están durmiendo Entonces el vídeo se escucha un pelín bajo Así que lo siento por eso, vale, lo siento por eso Os dejo con el vídeo y os lo disfrutéis Dentro vídeo Bienvenido a un nuevo challenge chavales En esta opción vamos a realizar el challenge ganando solo Con armas de mi rival, vale O sea, tengo que matar al primer arma, al primer rival Y a partir de ahí tengo que matar al siguiente, pero con sus armas Muchas gracias, vale, ya está, esto es lo suyo ya, tener esto Y... Vale, como no tiene arma, sigo con la misma Deja a ti Vale, como no tiene arma, sigo con la misma ¡Solvale con las armas que tenga mi rival! Así que si mi rival tiene un mojón, yo tengo que coger ese mojón. ¡Exactamente! Solo vale con el arma de mi mojón de mi rival. Exactamente. A ver, espérate. Nada, no puedo coger nada. Nada, no puedo coger nada. Y tiene pistola. Perfecto. No puedo coger nada. Ah, eso sí. Eso sí. No puedo coger nada. Qué buen cambio tengo yo ahora. Mira este. Joder, a ver qué arma tiene hecha ahora. Pues no tiene tampoco tan malas armas, eh. Tiene armas normales del montón. No puedo coger nada. 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 Creo que solo pude jugar una partida. ¿Qué es tal que haría conmigo? 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 ¿Qué es tal que haría conmigo?